Llegó al futuro. Llegó la EVAE. Ya me olvidé de atascos y malos rollos. Me pasé al vehículo eléctrico. Ecológico, limpio y moderno. Independiente y como yo, sin complicaciones. Y por poquito más de un euro al día, me ahorro todos los meses más de 250 euros. La meto en el tren, en el metro y aparco donde me da la gana. Porque con mi eBike no existen las cuestas, el fútbol ni los malos olores. Y para ti, para mí, para el precio. Para el precio ni te preocupes. Llegó el momento. Invierte en futuro. Invierte en verde. Yo ya tengo mi eBike. ¿Y tú? eBike de SeaCentury. Hazte con la tuya llamando al 902 00 96 39. ¡Qué maravilla! ¡Y con patacabra!